La razón Fui cruel y te alcanzó, y fue mi error, no aceptar lo que pasó, no bastó, tanto amor, darte el alma, mi cuerpo, mi voz, darte mi amor, siempre en cada minuto, siempre en cada rincón. Siempre en cada segundo del tiempo, mi amor, te entregué media vida, te aposté sin medida que un día, te ganarías lo mismo que yo. Por la puerta de este amor, no bastó, darte el sol, darte el alma, mi cuerpo, mi voz, Darte mi amor, siempre en cada minuto, siempre en cada rincón, siempre en cada segundo del tiempo, mi amor. Te entregué media vida, te aposté sin medida que un día, darías lo mismo que yo. Hoy me siento más fuerte, navegué sin caerme, enseñaste un camino empedrado al que no. Volveré, volveré a verte, mi amor, siempre en cada minuto, siempre en cada rincón, siempre en cada segundo del tiempo, mi amor. Te entregué media vida, te entregué media vida, te aposté sin medida que un día, darías lo mismo que yo.